Yao, es el voz M, Simón Karnal, dice, dice, yao, yao Estoy esperando que me metan un disparo, por eso yo voy para Adela y no le paro Sé lo que es sufrirle con cincelo y marro, por eso yo no creo en sus ídolos de barro Tantos momentos inspirados siempre en esto, bendiciones para el que me brinda un techo Las buenas nunca valen, solo las malas que yo he hecho, el que recuerda las buenas los tengo aquí en el pecho A esos putos ni mierda les echo, ¿y de qué me la pelan? Eso es de cincho, cincho, perdido en el salteador rapaz Usted no sabe de lo que soy capaz, paz mental hace tiempo ya no existe Mi mentalidad es anormal y tú lo viste, la suerte me sacó el dedo con su cara triste El karma es pa' ti, zorra, porque me mentiste Y si te fuiste y luego te viniste, a mí no me moleste, estoy a gusto con mi princes Es que mi vida tiene efectos paralelos y estas letras, códigos para leerlos Estoy cansado, pero nunca te miento, te seré honesto si por dentro ya estoy muerto Los demonios también pierden sentimientos, lucifera al suelo y yo pa'l pavimento A veces entro en ideas muy confusas, quítate la blusa mija no pongas excusa Es que la vida es una ruleta rusa, siempre fui un loco, pero con causa Y ya no hay pausa pa' un perro sin cadena, tres de la mañana y tú moviendo tus caderas Para perderme encontré ya la manera, doble H en la panza si me quito la playera Es que si vieras todo lo que yo he visto, entenderías la razón por la que existo Mucha gente se está corrigiendo, quieren ir al cielo y lo chido está en el infierno Y si me arrestan de nuevo en las aceras, te lo juro mami mejor mandame a la verga No quisiera que tu paciencia perdieras, menos con un loco que le encanta andar afuera Si malviviera como antes lo hacía, ni me vieras hasta por treinta días ¿Y qué sería? ¿De mí ya qué sería? Si me fijara en sus vidas y nunca en la mía Por eso sigo duro como el concreto, si me equivoco seguro te lo acepto Por los que quiero, malos actos cometo, solo por sobredosis me he quedado quieto Hasta que muera, sigo en esta ruta, me volví prohibido por perderme en esa fruta Y se disfruta cada momento exacto, al chile nunca esperes que me corte con exactos Oye exacto, ando volando bajo, solo disfrutando lo que la vida me trajo Oye exacto, ando volando bajo, solo disfrutando lo que la vida me trajo Si, el BM, el Boseme La clica de la S está en la casa perro El Boseme Si, el Boseme La clica de la S está en la casa perro La clica de la S está en la casa perro La clica de la S está en la casa perro La clica de la S está en la casa perro